En este video, Enrique Peña busca proyectarse cercano a la gente. El argumento principal se reduce al mínimo para mejor demostrarnos su astucia. Él sabe que el nombre de la panadería tiene algún vínculo con el propietario, o eso parece, porque el editor cortó esta parte. Esperamos que no estén insinuando que tienen poderes psíquicos y lamentamos la pérdida del señor Salvador. El esquema de la lógica parece adecuado. Plantean un problema y él se compromete a resolverlo, pero falla porque sólo promete sin explicar cómo, aunque no hacía falta, porque para eso firmó el papelito. Mira que hay una bolsa de pan. Como presidente de México me comprometo a que usted, su familia y su negocio van a prosperar. Desvía su tono empático para formular una crítica dedicada al pan. Lamentablemente eso es lo que ha pasado en los últimos años y es lo que quiero yo cambiar. Lenguaje corporal de una persona con autoridad. Dede un índice rentador, voz de mando, dirige la plática, enfático y seguro. Pero sobre todo nos deja ver que no tiene pelos en la lengua. La producción logra un aire de naturalidad por el formato de documental. El cierre es altamente emotivo. Sin embargo, es evidente que no se compromete con los pequeños empresarios. Ni siquiera con los panaderos, sino con Don Salvador. ¿Todos somos Don Salvador? En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Vázquez Mota señala la importancia del momento electoral. Estigmatizar y polarizar es su lógica. En términos negativos a sus rivales y en positivos a sí misma. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión y pactos con los criminales o ese otro México intolerante, violento y de rencores. Desafortunadamente, su lógica argumental carece de cualquier cosa que no sea su opinión. Además de los calificativos amorosos que les dedican, el editor decidió poner sus fotos en pantalla completa. Una de EPN donde sale Visco y una de AMLO que recuerda el evento Cállate Chachalacar. 5.5 en argumento principal y 7.5 en lógica. La producción es como de noticiero gringo. Simple, pero amable. Como ya es costumbre de sus spots, no tenemos ni idea de dónde se encuentra. Calificación de 6.5. La presentan muy formal y de cuerpo completo. Mejora comparativamente el lenguaje corporal, pues sus movimientos, aunque estudiados, son un poco más fluidos al mencionarse como presidenta, donde más manifiesta emoción con sonrisas, tono de voz y la barbilla. Cierra con... Soy tu opción de libertad y de futuro. Con tu voto, seré la primera mujer presidenta de México. Remite al género sin señalar políticas públicas o cualquier cosa que explique lo relevante de mujer. Su calificación. Distrito Federal. Estado de México. Con una alusión al límite geográfico entre el DF y Estado de México, potencia la creatividad de los spots de AMLO. 7 de 10 en argumento principal. La lógica argumental y el tono emocional son simples y apelan a la persuasión basados en hechos y datos. Es así. Todos sin fuentes. Los soportes y la lógica de comparación hacen el discurso contundente. Hacen reflexionar en vez de aseverar o prometer. 9 en tono y lógica. Muchos sabemos que la Ciudad de México se fusiona con el Estado de México. Pero, ¿no encontraron un lugar más mono? ¿O en el que la vida del actor y el equipo de producción no peligraran? Aún así es creativo. Bien producido y bien actuado. No ven producción porque sobrevivieron a la contaminación de los autos. ¿Todos quieren poner segundos pisos? Su cierre es contundente. Mexiquenses, no es posible que estando dentro de la misma ciudad vivamos realidades tan distintas. Este primero de julio, vota por Andrés Manuel. Solo una pregunta. ¿Por qué se dirige a los mexiquenses? Son numerosos. Pero de allí, ¿a perder la oportunidad de dirigirse a todos los mexicanos? En resumen. Si Obrador le tira a Peña, si Peña le tira al pan. Y si Vazca es Mota, le tira a Peña y Obrador. ¿Se cierra el círculo? Ya acabaron como Burundanga y Bernabé. Esperamos que lo estén disfrutando y esperamos estar hablando por los mexiquenses. Don Salvador y las mujeres que estamos esperando explicaciones racionales y propuestas claras y diferenciadas. Van sus calificaciones a la corte. Monina y Tongo le dio a Borundongo. Borundongo le dio a Benabé. Benabé le pegó a Muchilanga. Le echó Borundanga. Le jinta a los pies. Ya en serio. Felicitamos al señor Salvador, que fue el que mejor discurso. Hasta la próxima.